En esta ocasión vamos a hacer unas sencillas papas con crema y queso. Vamos a ver los ingredientes. 6 papas lavadas y peladas. Aproximadamente media taza de mantequilla. Una taza de crema agria. Y sal al gusto. Yo estoy utilizando queso menonita, pero ustedes pueden utilizar cualquier queso que se derrita. Y comenzamos poniendo a cocer las papas en abundante agua. Yo les agrego aquí mismo una cucharadita y media de sal. Tapamos y dejamos cocer. Una vez que las papas ya están cocidas sin llegar a desbaratarse, las sacamos y las dejamos emplear. Después, vamos a cortarlas en unas rebanadas no muy delgadas, pero tampoco tan gruesas. A veces, la mayoría de las personas tenemos papas en nuestra cocina y no sabemos qué cocinar con ellas. Y esta receta es muy fácil. Es de un sabor muy agradable. Y ahora sí ya tenemos nuestras papas bien rebanadas. Vamos a poner un sartén al fuego y le vamos a agregar la mantequilla. Vamos a dejar que se derrita un poco la mantequilla y luego vamos a agregar la crema. Mezclamos un poco los dos ingredientes y después le vamos a agregar las papas. Si a ustedes, como a mí, les falta un poco más de crema y mantequilla, le vamos a agregar un poco más. Hay que ser generosos con esos ingredientes. Y también rectificamos el sabor de la sal. Mezclamos para que se revuelvan muy bien los ingredientes. Tapamos y dejamos hervir. Y como pueden ver aquí se notan ya las burbujitas. Es el momento de agregarle el queso y tapamos para que se gratine. Y así terminamos una más de las recetas sencillas que hay en este canal. Lo podemos acompañar con un sencillo arroz. Espero que les guste la receta. Mi nombre es Angélica y como siempre les deseo, buen provecho.